Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Mindful Travel, viajes con sentido, el podcast de PlaceOK. Hoy vamos a compartir un valioso testimonio de una mujer luchadora que enfrentó y superó sus miedos. El objetivo del episodio de hoy es contribuir a empoderar a mujeres y, por qué no, también a varones, quienes desean alcanzar sus sueños para que vayan por ellos. Ya en un episodio anterior conversamos con la psicóloga Marta Hink sobre el miedo, emoción que todos hemos experimentado en algún momento y que se presenta de muchas formas, en diferente intensidad en diversos momentos de la vida. La clave es no paralizarnos ante él, aceptarlo como un estado que nos brinda información para actuar. Eso es lo que ha vivido Paula Carrillo, periodista y bloguera de viajes que decidió hacer un cambio radical en su vida. Descubrió que el trabajar para otros en una oficina con un horario y tareas repetitivas no era el suyo. Entendió que su pasión era el viajar y contra críticas y opiniones negativas siguió adelante con su sueño. Es así que dejó su vida estable en 2017 para viajar por el mundo sin ticket de regreso. Emprendió su aventura sola, recorrió Singapur, Camboya, Tailandia, Myanmar y Vietnam en una primera parte de ese gran viaje. Trabajó en Vietnam para ahorrar e iniciar la segunda etapa del viaje de su vida. Así que partió desde Vietnam hasta Francia por tierra, cruzando China, Mongolia, Rusia, los países bálticos, Polonia, Alemania y Francia. Luego regresó a su país natal, la bella Colombia. Trabajó un poco más para regresar a Europa y descubrir su país favorito, Turquía. Ella es la vieja que viaja y no por la edad, sino que en Colombia a las mujeres se les dice vieja. Y bueno, Paula, hoy nos cuenta personalmente su historia. Paula, es un gusto tenerte en nuestro podcast. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias a ti por invitarme. De verdad que es un gusto compartir tantas experiencias aquí. Excelente, Paula. Gracias nuevamente. Mira, Paula, nos une una gran pasión que son los viajes. Así que este programa es muy especial para mí, pues vamos a repasar tus viajes más icónicos. Pero antes de ello quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido el mayor miedo que has tenido que enfrentar en tu vida y cómo lo hiciste? Bueno, es difícil porque siempre tiene uno muchos miedos, ¿no? O sea, yo creo que el que más recuerdo ahora mismo era el que hice apenas iba a empezar mi gran viaje, que estuve viajando sin etiqueta de regreso desde 2017, pero siempre es difícil como soltar esa vida que uno tiene para hacer un cambio radical así, ¿no? Entonces el primer miedo siempre es ese, como ¿será que podré hacerlo? Y más cuando todo el entorno te dice que no, que no, que no, no lo hagas como se te ocurre, tienes que seguir con tu carrera, tienes que seguir trabajando o estudiando, pero no puedes parar simplemente a viajar. O sea, viajar con un sentido de estudio, de trabajo, pero no solo viajar por viajar, por disfrutar la vida. Eso no, digamos, no estaba pues en los planes de la gente que me rodeaba. Entonces, obviamente cuando todo el entorno social te dice que no hagas algo que tú sueñas y que tú deseas, siempre es complicado, ¿no? Entonces no hay que dejarse infundir ese miedo, pero pues obviamente está. Entonces eso fue como el miedo que más recuerdo. Pero obviamente pues he tenido muchos miedos en la vida. En realidad yo antes era una persona muy miedosa. Igual ahora todavía me dan miedo pues muchas cosas, ¿no? Pero siento que he cambiado respecto a la persona miedosa que era antes. Qué bonita esa experiencia que nos vas contando, en la cual nos vas diciendo que ha habido un cambio en tu vida. Precisamente a veces hay personas que creemos que no podemos cambiar, pero sí que se puede. Y mira que lo que has dicho, ¿no? Que a veces has tenido que enfrentar las opiniones de otras personas. Y precisamente quiero ahondar un poquito más en ese tema porque los miedos tienen una dimensión personal. Pero resulta curioso cuando al solicitar consejo de familiares o amigos descubres que pasa a ocupar un nivel colectivo, por explicarlo de algún modo. ¿A qué me refiero? Pues en muchos casos, y como tú ya has ido mencionando, las personas a las que recurres te dan un consejo, pero desde sus vivencias, con sus prejuicios y sus propios temores. Y son pocas las personas que te dan una opinión totalmente objetiva. ¿Qué te pasó a ti cuando comentabas sobre tus planes y sueños? ¿Qué comentarios recibías y tú cómo los tomabas? Bueno, a ver, lo principal es que cuando dices que vas a viajar sola, obviamente todo el mundo a opinar. Entonces a eso se le sumaba que yo iba a viajar sin tiquete de regreso, o sea, aún más, o sea, el doble de comentarios. Que como así, que se salga locura, que como así, que no sé qué, bueno. Entonces, entonces, obvio, recibía muchísimos comentarios así, que me iba a pasar de todo, que, bueno, que todos los peligros que iba a correr y en un país extraño, bueno. Entonces, igual yo tenía tomada mi decisión, o sea, lo iba a hacer, estaba más que decidido, obvio me daba miedo, pero ya en mi mente yo ya estaba haciendo ese viaje. Así que, no, simplemente, ¿cómo reacciona uno? Pues simplemente ya uno sonríe y uno, la verdad, la mejor forma es como, ajá, ok, sí, ah, ok, gracias, ¿no? De verdad, gracias por los consejos y por preocuparte por mí, gracias, en serio. Y ya, y uno hacer lo contrario. Esa es como mi estrategia, porque es muy difícil hacerle cambiar de opinión a alguien en un momento sobre todos los prejuicios que tiene y que ha llevado a lo largo de su vida. Entonces, yo simplemente he aprendido como a no polemizar, o sea, bueno, cuando es necesario, pues, en unas etapas de los viajes que creo que, ay, mencionarás aquí más adelante, este, obviamente sí hacía falta, digamos, pararse fuerte, pero en esos casos cuando la gente intenta aconsejarlo a uno porque creen que te están ayudando, pues yo simplemente sonrío, doy las gracias y luego hago lo que quiero. Esa es la estrategia. Entonces, podemos decir de que lo básico es la decisión, ¿no? Que ya tú tengas un plan de repente y que hayas analizado lo que vas a hacer, que hayas decidido hacerlo y seguir para adelante, porque van a haber muchos comentarios y hay que también saber un poco filtrar. Una vez una persona me dio un consejo muy valioso. Yo estaba a punto de decidir si debía darme una deuda grande, que es la de comprar mi departamento. Tener una hipoteca, yo nunca había tenido deudas, no me gusta tener deudas, ni siquiera, bueno, uso la tarjeta de crédito y pago al momento, digamos. La uso porque, ya sin case, como se dice, la uso por si es que se necesitara, ¿no? Y tenía la duda de mandarme a la piscina, como se dice, para meterme esa deuda y la hipoteca y estaba, pues, atravesando un momento de trabajo más o menos estable. Hice algunas preguntas y hubo una persona o dos que me dijeron, no, primero junta el dinero y después ya te metes a comprar el departamento. Primero júntalo. Y recuerdo en ese entonces, uno de mis ex jefes me dijo, ¿esa persona a la que le has preguntado, tiene alguna propiedad? ¿Ha conseguido, se ha arriesgado alguna vez por algo? ¿Tiene su casa propia? No. Entonces, ¿para qué le haces caso? Nunca has arriesgado. Mándate con todo. Después que tú ya tengas la deuda y que seas ahí con el compromiso, vas a ver que de todos lados vas a conseguir. Y lo hice y en verdad que me fue muy bien. Es más o menos lo que tú has vivido, Paula, así que totalmente de acuerdo al respecto. Y como tú ya adelantaste, has hecho un autoanálisis personal, en el cual indicas que has cambiado, ¿no? ¿Cómo era la Paula dependiente con un trabajo convencional? ¿Y cómo es la Paula de ahora? Bueno, primero que todo, a mí, bueno, no me gusta decir como tan, o sea, como dependiente tampoco, porque yo siempre tenía muy claro que si no me gustaba un trabajo, renuncio y goodbye, o sea, chao. No, digamos, yo nunca he permitido que me traten mal en los trabajos. Cuando eso pasa, tomo la decisión, o sea, no me tiembla, digamos, la mano, por decirlo así. Pero, digamos, en ese momento yo estaba muy dedicada a mi trabajo, a mi carrera como periodista. Y para mí el trabajo casi que lo era todo. Entonces, dejar, no el trabajo de ese momento, sino el hecho de cumplir con mi carrera, eso sí, pues, digamos, era un paso que yo nunca había hecho o nunca me había planteado. Entonces, digamos que vivía muy para, vivía para trabajar, mejor dicho. Eso significaba que el trabajo, todo lo del trabajo, todo lo relacionado con el trabajo me absorbía. Esto significaba también que vivía en muchísimo estrés. Yo solo pensaba en trabajo, tenía tiempo libre y trabajo. Me veía con mis amigos y hablaba de trabajo. Entonces, realmente no tenía tiempo para mí. Cuando decidí tomar la decisión de dejarlo todo irme, por fin pude hacer un trabajo de reflexión, ¿no? Que yo le digo a la gente también que es un viaje interior. Porque nunca nos dedicamos tiempo a nosotros mismos, ¿no? Entonces, siempre está el trabajo, siempre está que los amigos, que no sé qué, qué tal. Oye, o sea, dedicar un poco como de silencio en la mente y dedicarte un poco de tiempo es algo que pienso que hace mucha falta, digamos, hoy en día. Que igual se ha visto con la pandemia, ¿no? O sea, mucha gente se dio cuenta de eso. Yo, pues, no me di cuenta, digamos, yo me di cuenta de eso cuando tomé la decisión. Que realmente nunca tenía tiempo para mí. Que los trabajos que tenía y los malos ambientes que tenía, los que me pasaba, me estaban realmente cambiando y afectando. Yo soy una persona que me gusta muchísimo sonreír. No sé, me encanta estar como de buen humor y tranquila, pero nunca podía estar así. Siempre estaba como de mal genio, como intentando sacar todo adelante. Pero no, realmente no me sentía feliz. Entonces, me parece que eso cambió. Igual no puedo decir que no me estreso, o sea, hoy igual me estreso. Pero sí he avanzado mucho en ese tema y de intentar como controlar los pensamientos. Que a veces, lo que te digo, o sea, cuando uno no se dedica a tiempo, no sabe o no es consciente de tantas cosas que le pasan a uno por la mente y que igual condicionan las actuaciones que tú al final terminas haciendo. Entonces, digamos, yo ahora me considero un poco más consciente de eso. Tampoco puedo decir, oh, no, pues, la mata de la meditación, namasté, mejor dicho, pues tampoco. Pero sí pienso que he avanzado bastante en ese sentido. Me parece bastante interesante lo que mencionas, esa reflexión que haces, porque, bueno, sabemos que los viajes de por sí son una poderosa herramienta de aprendizaje, pero también nos permiten realizar un viaje a nuestro interior, a desconectar de la rutina de ese piloto automático en el cual vivimos. Como bien mencionas, a veces nos apasiona tanto lo que hacemos. Otras veces, bueno, hay otras personas que de repente no tienen la fortuna, tal vez como tú, Paula, o en mi caso, que hemos trabajado en un momento en lo que nos gusta. Y si no es así, pues, tienen que vivir por el día a día o por alguna obligación, pero nos absorbe. Y pasamos las horas, los días en una rutina, trabajando tan monótono que no tenemos esos momentos de espacio para nosotros, para regalarnos. Y creo que tú te dices un gran regalo con esa aventura que iniciaste y que disfrutas cada vez en la que te embarcas, cuando te embarcas en un nuevo viaje. Estoy segura que de todos tus viajes habrá un par que te marcaron o también algunos que te llevaron a alguna situación límite. Y por allí leí en tu blog que el de Vietnam fue uno de los viajes que jamás olvidarás. Creo que fue uno muy importante en donde tú mencionas incluso que fuiste estafada, pasaste una situación muy dura en un país con una cultura totalmente diferente. ¿Qué sucedió y cómo lograste superar ese gran reto en un lugar con una cultura, idiomas, personas totalmente diferentes a ti, sin familia, ni amigos y siendo mujer? Pues sí, fue una experiencia muy dura. Yo creo que de las más difíciles de mi vida porque yo estaba trabajando legalmente en ese país y allá paré a trabajar, digamos yo. Cuando inicié este viaje sin tiquete de regreso yo tenía unos ahorros limitados. Había logrado ahorrar como 3 mil dólares que en la época, pues obviamente no era tantísimo como esa hora. No, porque en el caso de Colombia el dólar está súper revaluado. O sea, está por las nubes ahora mismo. En esa época no lo era. Pero bueno, el caso es que eso era lo que yo tenía. Y cuando se me acabaron, pues yo no quería regresar a lo mismo. Sentía que mi viaje no había terminado, que era muy feliz en esa forma de vida. Así que no quería volver pues a lo mismo. Así que encontré un trabajo como profesora de inglés en Vietnam. Me quedé, hice los trámites porque yo trabajaba legalmente. Y resulta que no me quisieron pagar. Entonces fue algo muy duro porque además una cultura totalmente distinta donde decir la verdad no es propio de esa cultura. Entonces tener gente que siempre te mienta todo el tiempo a la cara es un poco difícil, ¿no? Desesperante y demás. ¿Qué fue lo que logró? Bueno, logró que me sentí cuando logré mi dinero. Sentí, pues me sentí la persona más fuerte de la vida. Pero yo igual corrí riesgos. O sea, yo me enfrenté a mis antiguos empleadores que actuaban como una mafia. Que igual me amenazaron con deportarme si decía algo y pues a mí no me importó. Realmente tenía mucha rabia, ¿no? También por eso como que reaccioné como reaccioné. Y bueno, les armé un escándalo terrible hasta que por fin me pagaron y me devolvieron mis documentos. Que ellos tenían porque yo estaba trabajando legalmente con ellos. Así que se supone ellos pedían los documentos para hacerme el permiso de trabajo legal. Entonces recuperar todo eso me hizo sentir bastante poderosa. Cuando tengo momentos de estrés, recuerdo la época de Vietnam y pienso, no, pero si yo pude con eso, ¿cómo no voy a poder con esto? Entonces realmente fue algo que me enseñó mucho. Bueno, obviamente de la cultura y de un montón de cosas, pero también de mí misma. Así que sí, fue una experiencia difícil, pero al mismo tiempo fue una experiencia que me ayudó a crecer como persona. Fue una experiencia que te sirvió para empoderarte. Entonces sí, he leído yo la historia. Me parece asombrosa de cómo estando en un lugar donde incluso había algunas personas que te aconsejaban. No te enfrentes a ellos, son como una mafia, te pueden hacer daño. Mientras que por ahí otras personas te decían, no, hay que enseñarles a que respeten el trabajo de los extranjeros que estábamos trabajando legalmente aquí. Y bueno, también jugaste de una forma muy inteligente porque sabías que el honor para allá es algo que respetaban en teoría mucho y les importaba, mejor dicho. Entonces por allí usaste muy buenas acciones, muy buenas estrategias para un poco desenmascarar que no era una institución tan seria. Y luego pues le sumaste por allí a hacerles un poquito de bulla, pero funcionó. Funcionó al fin y al cabo y de algún modo aprendieron a que tenían que respetarte. Aunque seas mujer, aunque vengas de otro país. Bueno, en verdad te felicito por esa experiencia, por esa valentía que tuviste, sobre todo para hacerte respetar. Que eso es lo más importante. Y bueno, sé que has seguido viajando. He leído muchas de tus historias en tu blog y lo veo en tus redes sociales también. Y si pudieras decir, Paula, de todos tus viajes, estoy casi segura de que te habrás cruzado con mujeres de diferentes culturas. Mujeres valientes también como tú, mujeres ejemplares. ¿Recuerdas algunas en particular que quedaron grabadas en tu mente? Como ejemplo precisamente de lucha e inspiración para superar retos y alcanzar metas. Bueno, sí conocí muchas mujeres en el camino. Es decir, de hecho conoces más gente, más mujeres viajando solas que hombres viajando solos. Los hombres no viajan solos. Pues es muy raro verlos viajando solos tanto como las mujeres. Los hombres viajan con amigos. Entonces, claramente las personas que yo conocía más que todo eran mujeres viajando solas. Entonces, conocí una vez una chica en Tailandia que se había ido sola a Irán y había viajado todo Irán en Couchsurfing, que es una red que uso mucho para quedarse en casas de gente local. Pero, digamos, todas las personas que he conocido en el camino me han marcado de una forma u otra. No puedo decir, pucha, esta persona ya me dejó plop. Pero sí, de cada persona que conocí tomé algo en especial. Y recuerdo mucho una... Ella no era viajera. Ella era una mujer que, digamos, me recibió como voluntaria, de la cual aprendí mucho. Porque era una persona muy, muy calmada que transmitía muchísima paz. Me parece que este tipo de personas son las que realmente te marcan. Y, lo que te digo, o sea, de cada persona me llevo algo bonito que me haya enseñado. Este... Pero no necesariamente una sola persona que yo diga, wow, no. Por allí, ¿una cultura en particular de algún país que te marcó por su forma de pensar, por ser más emprendedora de repente? Yo creo que sí, hay varias cosas. O sea, primero, como nuestros países pasamos dificultades. Eso es una realidad. Me parece que eso hace que la gente sea más luchadora, ¿no? Que no se rinda como tan fácilmente. Como si lo haría una persona que siempre lo ha tenido todo en la vida, ¿no? Eso me parece que es algo que sí he notado muchísimo. Viajando fuera, que realmente, o yo no sé, también pienso que el colombiano realmente es muy trabajador. Y lo he notado, claro, es una diferencia bastante grande. También el hecho de saberse adaptar a cualquier cosa que surja, ¿no? Digamos, a veces, que lo he notado con, digamos, casi que con varios europeos, es que les cambian el plan o cambias de planes o de pronto la ciudad es un caos y no alcanzan a llegar a la hora establecida. Entonces es una fuente de estrés para ellos. Que igual, para nosotros también, es decir, para todo el mundo un cambio de planes es fastidioso. Pero uno hasta al estar acostumbrado a un poquito más de caos, ¿no? Ya sabe cómo adaptarse y cambiar rápidamente su reacción. Eso tal vez no es tan común, no lo he notado como tan común. Con alguien que siempre tiene la vida de alguna forma arreglada, que sabe que el bus siempre le va a llegar a esta hora, etc. Pues nosotros en Latinoamérica, tú lo sabes, es un desorden. Entonces, claramente uno se aprende a mover así. Entonces creo que, obviamente, es una desventaja vivir así, pero al mismo tiempo te enseña muchas cosas para saber reaccionar ante las dificultades, ¿no? De eso conversamos hace poco con unas personas de mi equipo. Tenemos una coach muy fabulosa en nuestro grupo de trabajo. Y veíamos cómo a veces lo que creemos nosotros tener como defecto, desventaja, de repente, nos sirve, como muy bien lo has planteado, ¿no? De repente nosotros, al no vivir de repente con algo tan ordenado, organizado, a veces en nuestras culturas, en esta parte del mundo. Pero nos obliga, pues, a estar siempre así listos, ¿no? Dispuestos. Pero mira, bacán, ver que podemos incluso de aquellas cositas que a veces nos pueden incomodar, que a veces hay muchas personas que reniegan de lo que tienen o de cómo están viviendo, hay que ver el lado positivo también. Eso es una buena enseñanza. Y si tuvieras que alcanzar algún consejo, ¿cuál crees que sea la clave para poder alcanzar tus sueños y vencer los miedos? Tú ya nos adelantaste uno. Dijiste que hay que atreverse. ¿Habrán algunos consejos más que Paula nos pueda compartir? Bueno, es que eso es lo principal, ¿no? O sea, también hacer lo posible, ¿no? Porque hay veces que como que a la gente le encanta decir no, porque si lo crees, lo puedes y todo eso, pues también uno tiene que poner su parte, ¿no? O sea, yo tampoco puedo decir, ay, uff, me voy a viajar por todo el mundo y no estoy poniendo mi parte de ahorrar, como una loca, ¿no? Que es lo que no se ve en las redes sociales, ¿no? Como que siempre la pregunta del millón, ¿no? ¿Y cómo haces para viajar tanto? No, me provoca decir, no, pues tengo una lámpara mágica y entonces la froto y sale el genio y entonces me voy a donde quiera. Pues obviamente no, hay un esfuerzo muy grande detrás de ahorrar, cortar muchos gastos que la gente que no tiene como prioridad viajar de pronto no cae en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el tema de los gimnasios, por ejemplo, el tema de agarrar taxi a todo lado y no priorizar el transporte público, por ejemplo, el tema de, bueno, ahora en pandemia no, pero el tema de las rumbas, las fiestas, se va mucho dinero en eso. Digamos, si eres una persona que sales todos los fines de semana y que te gastas un dineral en entradas, en trago, etcétera, pues claramente eso es dinero que no va para viajar. Entonces la gente muchas veces no ve todas las prioridades que uno toma para viajar, ¿no? Entonces me parece que otro consejo sería volverlo realidad, es decir, creértelo y poner de tu parte para que eso también sea una realidad y no solo que sea un sueño, ¿no? O sea, pasar a la acción, ¿no? Porque a veces nos quedamos planeando, analizamos, quedarse cortos con la idea, obviamente ser muy trabajador, ser organizado, como ya mencionaste, hay que ser organizado y comprometido, ¿no? Que si tú te trazas una meta y tienes que analizar, investigar y cómo lo vas a ejecutar, porque de ahí hay que pasar a la acción, que a veces nos quedamos planeando, pensando y no tomamos nunca la acción. Pero lo que estabas comentando de que hay sacrificios por hacer, empiezas a priorizar incluso gastos, tu estilo de vida y, bueno, te embarcas. Y eso creo que aplica no solo para aquella persona que quiera dedicarse a viajar por el mundo como un gran sueño, sino para todos, ¿no? Para todos aplica el ser organizado, metódico, comprometerse con lo que estás soñando y llevarlo a la acción. Ahora, a esa altura de nuestra charla, Paula y a muchos oyentes estarán preguntándose, ok, entonces, ¿cómo hace Paula? Ya nos dijo, recorta algunos gastos, pero si va a estar viajando, ¿cómo va a solventar sus gastos durante su viaje? Hay muchas personas que piensan de que uno puede dejar su trabajo y uno puede vivir incluso de los viajes fácil, pero no es cierto. Sabemos que hay un trabajo, incluso para los que solo se dedican a hacer contenidos de viajes, ¿no? Siempre hay un trabajo desde que tomas las fotos, editas, redactas los textos, o sea, no es nada regalado. ¿Cómo te organizas tú para poder viajar? Sé que vas trabajando en algún momento, paras, ahorras y luego emprendes el viaje, pero también sé que durante tus viajes a veces estás trabajando. ¿Cómo es tu metodología, Paula, al respecto? ¿Cómo te organizas? Bueno, me parece clave, a ver, hay varias cosas que, y de hecho, hago mucho énfasis en eso, en mis redes sociales, ¿no? Arroba vieja que viaja, los que me siguen, los que me siguen ya lo conocen, es que hablo mucho de dos estrategias que usé para no pagar hospedaje mientras viajaba. Entonces, una era hacer voluntariados, que es intercambiar varias horas de tu tiempo por hospedaje y comida. Y otra que utilicé fue una app que se llama Couchsurfing para quedarse en casas de desconocidos. Entonces, estas dos claves para no gastar mucho cuando estaba viajando, eso pues profundizo muchísimo más en mi canal de YouTube, Vieja que Viaja, y en Instagram, arroba vieja que viaja. Pero me parecen claves porque demuestran que no es necesario ser un millonario para viajar. Ahora, no es para todo el mundo tampoco, ¿no? Porque ahora últimamente la moda es decir, no, hay que ser un millonario, viaja, tú puedes, créetelo. Sí, pero no, o sea, tampoco es para todo el mundo. Es decir, Couchsurfing implica que no tengas privacidad, que duermas en la sala de un desconocido en un sofá. Implica incomodarse, ¿no? La gente se imagina que si vives viajando, vives en megahoteles de piscina, uf, mejor dicho que te llevan el cóctel a la piscina, no. O sea, ok, de vez en cuando uno lo hace, obviamente, porque quiere darse sus gustos, pero esa no es la constante cuando uno viaja así, ¿cierto? Entonces, me da es mostrarle a la gente que sí se puede, pero hay que hacer esfuerzos para eso y no es para todo el mundo. Entonces, bueno, también yo lo que hago, el esfuerzo que hago es mostrarle a la gente, bueno, esto es lo bueno de hacer esto y esto es lo malo, porque todo tiene como su balance, ¿no? Sus cosas buenas y sus cosas malas. Que lastimosamente a veces, no sé, siento que en este tema de las redes sociales, por el afán de mostrar el positivismo a como de lugar, entonces no mostramos los aspectos negativos. Me parece que son claves para que la gente esté, pues, totalmente informada antes de tomar una decisión así. Ahora, que no siempre a todos nos va de la misma forma, es decir, a mí me puede ir mal en un sitio y a una persona puede que le haya encantado. Entonces, todo es también muy subjetivo, ¿no? Que es lo que yo intento también aclarar, es yo hablo de lo que he vivido, no hablo de lo que no he vivido, porque no tengo autoridad para ello. Entonces, por eso yo creo que uno de los fuertes de mis canales es que la gente cree en lo que yo les digo, porque justamente intento como ser lo más sincera posible. Entonces, bueno, eso te cuento. Sí, eso es lo que me gusta bastante, porque eres muy auténtica, y como tú lo dices, es un estilo de viaje. Tu estilo de viaje es un estilo que de repente no aplica para otras personas que le gusta, de repente lo más cómodo, que es muy válido, ¿no? Cada persona en su mundo, en su estilo de viaje, decide cómo hacerlo. Nosotros, por ejemplo, hemos optado por los viajes sustentables, por los viajes mindful, donde vamos a un ritmo mucho más lento, donde podemos interactuar con la población local, donde tenemos espacios para hacer meditación, para hacer baños de bosque, conectar mucho con la naturaleza. Hay personas que les gustan los lujos y no están mal. Cada uno, como digo, por eso trabaja su merecimiento, ¿no? Te has esforzado en la vida, qué es lo que te gusta, cuál es tu estilo. Habrán personas que les gusta viajar totalmente solos, otros que les gusta viajar en familia, otros más un poco a la aventura, de repente, como es tu caso, pero igual siempre tomando las previsiones y las precauciones, y por eso invitamos a las personas que quieran hacer viajes de ese tipo, como los que hace Paula, que lean su blog, que revisen sus redes sociales, su canal de YouTube, que tiene muchos videos donde ella dice las cosas como son, ¿no? Lo bueno y lo malo de los viajes y es muy auténtica en su contenido y como Paula misma lo ha dicho, cuenta las experiencias que haya vivido. Así que de primera mano tienen una fuente muy confiable para aquellas personas que quieren hacer este viaje, su vida, este viaje hacia la aventura y conocer nuevos lugares. Paula, ha sido muy amena esta charla. Igual yo quisiera agradecerte nuevamente, pero antes de despedirte, quisiera que nos cuentes qué planes tienes ahora. Sé que estás en Colombia, que has vuelto al periodismo, de repente estás trabajando por un tiempo, ¿cuándo piensas retomar los viajes? Yo sé que ahora por la pandemia somos un poco más limitados, pero ¿cómo te estás proyectando? Y Paula, ¿tienes algún momento en que dices voy a dejar de viajar? ¿Hasta cuándo se ve Paula viajando? No, o sea, yo la verdad he aprendido a centrarme mucho en el presente. No estoy estresada por saber hasta cuándo viajaré o no. Es decir, como te dije, es decir, como llegó la pandemia, yo también tuve una de mis famosas novelas que fue pasar dos noches en una cárcel en Bulgaria porque no me dejaban entrar por las restricciones del COVID, pese a que me dijeron que sí podía viajar, así que después de eso yo dije, ok, no quiero hacer un tour por todas las cárceles de aeropuertos del mundo, así que me regreso a Colombia y espero que baje un poquito la marea de todo el tema de la pandemia. Así que ya regresé, estoy trabajando duro en mi canal de YouTube y al mismo tiempo volví al periodismo, sí, por ahora pienso estar seis meses así, después no lo sé, ya veré según se me vaya presentando las cosas, pero pienso que era un momento importante para parar porque con la pandemia no se puede viajar como antes, es decir, hay que estar uno restringido a donde se pueda, donde lo permitan, donde dejen entrar aún no vacunados, bueno, todo este tema. Así que no corresponde con mi tipo de viaje, digamos, restringirme a lo que toque y viajando rápido porque a mí lo que me gusta es viajar por tierra y pasar de país en país sin afanes, digamos, de manera lenta y eso en este momento de pandemia pues hay que ser realistas, es algo muy complicado, así que yo dije no me voy a estresar ni me voy a amargar, voy a parar un rato que también está bien y voy a trabajar en lo que me gusta que sí es verdad que también me gusta, después que pase, pues no sé, ya lo decidiré después y por el momento estoy acá. Sí que es muy lindo viajar por tierra, de verdad, y viajar lento, eso también es algo que disfruto cuando lo puedo hacer e incluso repetir el destino porque a veces lo ves con otros ojos en otros momentos e interactuar con la población local es algo exquisito, es maravilloso, ir a los lugares no tan turísticos, de verdad que ves la realidad, la realidad del destino que visitas. Paula, ¿dejas a familia en Colombia? ¿Con quién sueles vivir? Mi familia, bueno, mi familia vive en Bucaramanga, es una ciudad secundaria, digamos, es como que me parece que la quinta ciudad más grande de Colombia, pero yo, siempre que me hacen esa pregunta ¿dónde vives? La verdad, yo no vivo en ningún lado, o sea, mis papás viven en esa ciudad, pero yo, estoy aquí, estoy allá, no sé, así como estoy acá, puedo estar al otro lado del mundo, no sé, es una pregunta un poco capciosa, la verdad, no me siento viviendo en algún lado, por el momento paré en Bogotá, y es donde estoy ahora, mi familia no es de Bogotá, es de Bucaramanga, pero bueno, no sé, tal vez en un futuro esté viviendo como tal en algún lado, por el momento, siento que paré, pero no me considero viviendo como tal, pues residente de Bogotá, pues no, no me considero así, entonces, entonces bueno. Una viajera que está recorriendo permanentemente el mundo, es algo muy bonito, de verdad, te felicito porque hayas logrado alcanzar este sueño tan bonito, inspirando además a otras personas a poder optar por este estilo de viaje, gracias por compartir todas tus experiencias, todas tus aventuras, tus consejos que son tan valiosos a través de las redes sociales, y precisamente para las personas que todavía no te siguen, Paula, déjanos tus redes sociales, tu web, ¿dónde te podemos ubicar para seguir tus aventuras y sueños? Bueno, pues me encuentran en cualquier lado como vieja que viaja, así estoy en Instagram y en todo lado, en TikTok, en bueno, vieja que viaja, vieja con E, ¿no? No con A, vieja, vieja que viaja, sí. Exacto, Paula, siempre estás subiendo contenido, así que los invitamos a que la vean, que la sigan, tienen muy buena información, además, gracias a Paula podemos hacer esos viajes virtuales ahora que todavía no se puede viajar, disfruten, los invito a que la sigan y pues no me queda más que agradecerte Paula, te deseamos el mayor de los éxitos en tus viajes, en todos los proyectos que emprendas y para todos ustedes, para los que nos acompañan en este podcast, ya lo saben, cada sueño puede cumplirse, yo misma también lo he vivido, así que lo puedo asegurar, ahora estoy disfrutando de un sueño que tenía, estoy viviendo mi pasión, encontré mi propósito, creo, en un buen momento y decidí lanzarme así como Paula también, a veces escuchando comentarios negativos, a veces de las personas más cercanas a uno que obviamente se entiende, cada persona tiene sus vivencias, sus experiencias y a veces nos tratan de dar mejor consejo pero hay que saber escuchar, hay que pensar y analizar cómo nos sentimos nosotros, qué es lo que queremos alcanzar y buscar una inspiración, creo que con una inspiración por delante uno se motiva a hacer muchas cosas y si haces lo que amas, en verdad que lo disfrutas, no es ni siquiera un trabajo, así que esto mismo que vive Paula, esto mismo que el orado también alcanzar, conseguir, se lo deseamos para todos ustedes y bueno, si desean seguir inspirándose con otras historias, sigan sintonizándonos, tendremos grandes invitados, seres humanos maravillosos y grandes profesionales, junto a los cuales compartiremos diferentes herramientas para tener una vida más mindful, no lo olviden, pueden participar de nuestro grupo de Facebook, Mindful Travel Experiences y seguirnos en Facebook, Instagram y Pinterest, estamos como PlaceOK, en Twitter como place-ok y en TikTok promovemos la tenencia responsable de mascotas, de animalitos, nos encuentran como Benito y sus amigos o arroba PlaceOK, también los invito a visitar nuestra web www.studio.placeok.com y recuerden, tener una vida plena y feliz no es tan difícil como parece, bye bye y buenos viajes, gracias Paula, bueno, gracias a ti por invitarme y un saludo a todos los que nos escuchan, gracias, bye.